El que retoma el movimiento de independencia después del fusilamiento de Hidalgo y de Jiménez es otro hombre al que no se le ha hecho justicia, era un artillero de lujo, pero no se le ha hecho justicia y también lo fusilaron. Y no le haremos justicia en este programa porque no vamos a terminar, porque eso es cierto necesitaremos parte 3. Pero entonces es Morelos el que retoma el movimiento de independencia cuando ya los fusilaron a todos ellos Hidalgo le había encargado a Morelos que se ocupara de toda la zona digamos del estado de Guerrero, Michoacán y todo ello y bueno Morelos es el que sigue que para mí Morelos es el gran estadista, es un militar con un sentido de la política con una intuición militar bárbara y con un... bueno, él es el que realmente dice se acabó la esclavitud en este país bueno, entonces los sentimientos de la nación. Pero además como militar el rompimiento del cerco de Cuautla es una hazaña la resistencia que ofrece en Cuautla y romper el sitio, pues está el viejo dicho militar, plaza sitiada, plaza tomada y sucede en el 95% de las veces. Y lo logra. Y Morelos es maravilloso puesto que era un arriero. Arriero ahora nos suena como bueno, si va por los caminos él trabajó sacando la plata de estas tierras y saqueando digamos la riqueza que en ese momento se daba a la metrópoli española y eso le da a él un manejo de las cosas, es sintomático que él haya tenido este trabajo, lo cual hace que sea como mensajero, entiende perfecto a la gente, entiende perfecto el movimiento y me encanta como personaje, pero esa parte de ser arriero y cargar la plata me parece desconocida además. Pero fíjate que de ser arriero a proponer la constitución de Apatzingán, hay un brinco espectacular en este hombre de un arriero que caminaba, imagínate lo que era caminar los trayectos de lo que era Valladolid hasta Acapulco y de regreso, eran, imagínate qué jornadas. A mí lo que me encanta de él es cómo le llega la vocación religiosa, cuando se da cuenta que tiene una pequeña pensión como se llamaba en ese tiempo, que eran las obras pías, algún familiar rico dejaba una lana para que alguien de su familia, si era sacerdote, le pasaran esa renta. Entonces por eso a Morelos le toca, se entera de que tiene la posibilidad de esa renta y entonces entra creo que al seminario como a los 22. Muy tarde. Sí, muy tarde. Ahí se encuentra con Dios y con su renta vitalicia y entonces eso le permite entrar a hacer cura. Bueno, ahí también hay quien dice que fue por una decepción amorosa, ¿no? Porque se sumaron las dos cosas, él estaba enamorado de Pachita, que era la mujer de su vida y Matías Carranco también estaba enamorado de Pachita y Matías Carranco se la lleva y cuando él la va a buscar le dice, no, yo quiero todo con Matías y entonces también es una de las razones por las que él se va al seminario. Ya ves cómo son las mujeres. Pero ese es exactamente yo creo que el sentido del estadista, o sea, por eso yo insisto, el hombre y sus circunstancias, pero también es ese tipo de hombres que a pesar de que tiene mucho parecido con su generación, él es el que sí se atreve a romper el molde. Y eso lo hace distinto a los demás y eso lo hace un protagonista de la historia. Pero hay un punto muy importante ahí, en el grito de independencia dice Hidalgo, mueran los malos gobiernos, viva Fernando VII. Morelos, Morelos ya no quiere saber nada de los reyes españoles. Claro, él es el que dice, aquí se acabó, esto realmente... América para los hombres. América para los hombres. Pero aquí se autonombra, siervo de la nación. Sí, muy humildemente. Bueno. Pero eso es bonito. Hidalgo también fue generalísimo. Hay que pensar en la retórica del 19, siervo de la nación. Soy el siervo. A ver, yo llego, Benito, ¿cómo ves? Soy el siervo de la nación. Me echas una trompetilla cuando me... ¿Por qué es que no nos funcionarías de siervo de la nación porque te sobra pelo? No, y después de que... Y parecerías perredista. Y ahí sí ya. No, no, eso no queremos, no queremos. Pero bueno, yo creo que uno de los éxitos de Morelos, como lo vamos a ver en repetidas ocasiones en la historia, es que sabe elegir a sus líderes, a los que lo acompañan. Y entonces tiene a Matamoros, que es su mano derecha, a Hermenegilo Galiana, que es la izquierda, a los bravos, o sea, mueren todos ellos cuando los... Y además tiene entre los intelectuales a Andrés Quintana Roo, que es un chavo, pero que sabe todo el asunto legal y de las leyes, y yo creo que en él se inspira también. Que también. En él se apoya para los sentimientos. A él se los lee esa noche previa que los lee. Y el otro importante es Carlos María de Bustamante, que es otro periodista, el gran creador de los mitos del siglo XIX. ¡Qué maravilla! Sí. Pero lo que estoy pensando en Quintana Roo, que es otro personaje que vaga por la selva perdido, ¿eh? Durante... El único insurgente que tiene nombre de Estado de la República. Sí. Así es, pero además no hay que olvidar que... No, sí, pero... Bueno, hay varios, sí, hay varios estados. Perdón, Benito. No, no, Hidalgo. Sí. Hay varios. Guerrero, Hidalgo. En una segunda etapa, Guerrero. Bueno, no, lo que quería decir, hablando de estas parejas históricas, Leona Vicario. Leona Vicario y Andrés Quintana Roo... Venden todo. Y hacen de esta... Hay que pensar, ¿cómo de que las cuatro cabezas de los insurgentes terminan en la Alhóndiga? ¿Cómo brincamos a Morelos? Con estas personas que vivieron esta época, que continuaron y que tomaron la estafeta. A mí me parece maravilloso. Leona Vicario, de verdad, hay muchas heroínas sin nombre en la historia de México, pero esta mancuerna que hizo de pareja, y eso sí hay mucho escrito, con Andrés Quintana Roo. Una de ellas sin nombre, que solo era conocida por su apodo, La Costeña. La Humana Costeña. La Humana Costeña. Y volvamos también ya, digamos, a la aprehensión de Morelos y su ejecución, ¿no? Porque también es bien importante ver que finalmente había un líder. Hidalgo nunca pensó en hacer una constitución como la que propone Morelos. Nunca. Ni tiempo le dio. Ni tiempo le dio. No, bueno, pero Morelos sí que quería una estructuración del Estado mexicano, del nuevo Estado que estaba, del nuevo país que estaban haciendo, ¿no? Y finalmente, bueno, lo traicionan precisamente cuando él quiere cuidar, está buscando un lugar para asentar al Congreso Constituyente, ahí lo arrestan, se lo llevan preso y, bueno, ya sabemos. Pero fíjate, yo creo que ahí es uno de los ejemplos de cómo, con buenas oportunidades, termina regándola a nuestra clase política. Morelos iba muy bien como el líder militar de la guerra de independencia en esta segunda etapa, muy bien. Había hecho cosas, toma Acapulco, toma Oaxaca, derrota Calleja, etcétera. Y cuando decide supeditarse al Congreso, es cuando le dio en la torre el movimiento. Porque entonces él, o sea, yo sé, quiso ser muy legalista y entonces él tenía que recibir órdenes del Congreso. Pero estás en una guerra, carajo, nuevamente. Tienes una guerra, ¿cómo te pones en manos del Congreso? Y el Congreso... Congreso que te nombra generalísimo. Lo empieza a acotar y termina capturado por defender la huida del Congreso, malditos y miserables. Claro. Ah, no, para pensar en el presente. Los de entonces no... Sí, bueno, no. Hablamos de lo mismo. Pero solamente un dato. Era para robarme el vino de consagrar. No, vamos a hablar del abrazo de atauperpa. Sí. ¿No? ¡Gracias!